El sonido del instrumento que verá a continuación es único y a muchas personas se les traerá recuerdos de infancia definitivamente. Hablamos de las marimbas, pero ¿sabe usted dónde y quién las fabrica hoy en día? Roberto Sánchez tiene la respuesta. Chalchuapa se mueve a un solo ritmo, el que marca la música de Don Néstor Tito Díaz con su marimba. Todo el tiempo llevaba adentro yo el deseo de tocar y de hacer alguna marimba algún día. Y no soy carpintero y lo decidí, Dios me ha ayudado. Ahí está la muestra y me quedan excelentes. Un talento que según este hombre de 83 años lo traía en sus genes, lo ha llevado a convertirse en la actualidad, probablemente en el único fabricante de ese instrumento en el país. Uno que produce desde el único árbol que cumple con esos requisitos. La madera es exclusiva, se llama hormigo, el árbol que solo hay de Escuintla, de Guatemala, para el occidente y en Chiapas. Pero yo traje semillas y hay un árbol de hormigo, ese que está ahí es hormigo. La dedicación de este artista es total. La elaboración de una de estas piezas puede tardar entre dos y doce meses. Para que baje un poquito el tono, porque el portal le sube, pero si se pasa, entonces le pone una boquilla para que baje un poquito. Y lo que cuesta más sonar que suene son los extremos, tanto lo alto como lo bajo. Eso es lo que más cuesta hacer sonar. Y tiene sus medidas reglamentarias que hay que conocer, el tamaño de esta tecla como de la última grande. Por cierto, Don Tito se ha animado incluso a componer sus propias canciones. Una de sus favoritas, originadas después de un sueño, según nos explica. Entonces le pregunté, y esa cumbia que estaban tocando, Don Mario, a ese se llama La Tacuacina, me dijo. ¡Ah, qué bonita! Y desperté, y la tenía ahí bien en la mente. Me levanté, puse un casete en el grabador y la toqué, y ahí está. Finalmente, Don Tito se despide compartiendo un sueño. Desea que las nuevas generaciones continúen con la tradición de un instrumento que lleva, en cada tono, nuestra seña de identidad. Yo quisiera dejar huella, pero como no hay apoyo, como le digo, como vergüenza que ya sienten de la marina, que es antigua y que no es antigua, sino que indígena. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.